Bueno, vamos a ver lo que ocurría esta tarde frente al Palacio Municipal y también vamos a contarles un poquito lo que pasaba dentro porque estuvo la Comisión de Educación cuatro horas de la Comisión en el Consejo Deliberante bueno, allí representados por el Sindicato de Trabajadores Municipales por esta situación, los docentes que llegaron hasta las puertas del Palacio Municipal justamente rechazando esta medida del Gobierno Municipal Recordemos que como parte de la protesta por parte de los docentes municipales realicen una retención de tareas esta tercera jornada se manifestaron frente a la Municipalidad como vemos en imágenes, con carteles que muestran su disconformidad descontento por esta medida básicamente hacia el Gobierno Municipal de Intendente Arroyo pero también carteles donde hablan directamente de Hernán Mourel, Germán Bueno, sí, le apuntan principalmente al Secretario de Hacienda también al Secretario de Educación bueno, la dirigente del Sindicato, Alejandra Ayek estuvo hoy en la Comisión de Educación llevó algunos documentos para intentar demostrar que los fondos de los saberes de los docentes municipales provienen del Gobierno Provincial y Nacional Muy bien, vamos a tomar contacto telefónico ahora con Darío Daniel Zacarías Daniel Zacarías de Sindicato de Trabajadores Municipales Zacarías, ¿cómo le va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, hubo unas asambleas un ratito ante esta situación con los docentes municipales ¿Qué se determinó? Sí, la asamblea fue por una serie de reclamos por el tema paritario que nos ha llegado a un acuerdo por el avasallamiento de esta bonificación de los docentes municipales por los temporarios que tenían que pasar a planta en el acuerdo firmado por Arroyo y Mourel no se lo cumple porque esta es la parte de este Gobierno importante que no cumple no solo con las leyes, no cumple con las normas sino tampoco se respeta lo que dice el Intendente Municipal el acta acuerdo firmado por los temporarios o su decreto por reencachillamiento no se llevan a cabo entonces sí, no se sabe no queda claro quién manda en el municipio en este momento pero sí queda claro el avasallamiento de Mourel sobre las distintas instituciones sobre los trabajadores y demás la asamblea por lo tanto ha decretado en forma unánime para el día martes llevar adelante una retención de tareas con movilización al Palacio Municipal va a trabajar a primera hora fichan y se van hacia el sindicato de municipales ahí vamos a concentrar y vamos a movilizar al Palacio Municipal donde vamos a llevar un petitorio que es esto mismo que ya estaba hablando de todos los incumplimientos del Departamento Ejecutivo y la misma asamblea también ha facultado Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados de que si esto no tiene en la brevedad una respuesta positiva se van a ir endureciendo las medidas de acciones directas ya la delante Di Stefano ha dicho que le hubiese gustado sentarse en una mesa con el Sindicato de Trabajadores Municipales pero que ustedes han elegido otro camino ¿qué responde a esto? Perdón, ¿quién lo dijo? Di Stefano, de Educación Municipal No sé, hablar de Di Stefano la verdad que es muy difícil no está defendiendo su propia secretaría no está entendiendo lo que es el sistema viene de afuera la verdad que no ha dado respuestas a los docentes en nada ha tomado parte de nuestro material para llevarlo adelante como propio en alguna iniciativa es un papelón lo de Di Stefano sinceramente es un papelón por eso más que esto no puedo decirlo de Di Stefano En parte, y agregando lo que dijo Mariana decía que hubo diálogo pero se cortó el fin de semana pasado que algo pasó en ese sentido lo que manifestaba también Di Stefano Sí, el diálogo de Di Stefano es hablar sin decir nada permitió que le avanzase en su secretaría que le ceden adelante de economía lo que quisieron y hoy se suma al secretario de Sierna Murel para cuidar su propio trasero para ir discutiendo la expresión porque la verdad que más que a eso Di Stefano no ha hecho temor Bien Bueno, entonces confirmado retención de tareas el próximo martes, ¿no? Sí, en todas las dependencias municipales si bien por ejemplo en el caso que ustedes citaban de los docentes se ha atacado a un sector hoy como desde hace un año los propios compañeros han citado esta frase nos tocan a uno nos tocan a todos se pone bien de manifiesto haciendo que todos estos reclamos que a veces son para un sector o para un grupo de personas bueno nos vamos a tratar de tipo colectivo y vamos a luchar todos los compañeros municipales para un mismo fin que no nos rebajen los salarios Por lo tanto la actividad municipal tanto administrativa en todo sentido va a estar en mermada el día martes Sí, sí el día martes la retención va a ser total en todas las dependencias vamos a mantener las guardias de emergencia de rigor como lo hacemos siempre para que por una cuestión de urgencia o cuidado de personas o demás no se vean resentidos los ciudadanos en tal sentido ¿Puede abrirse una instancia de diálogo antes de esta medida? ¿O ustedes ya lo descartan a esto? Entendemos que el intendente municipal más allá de lo que le diga que debe hacer Morel tiene que tomar su iniciativa propia no puede estar ajeno a esto como lo viene estando y va a tener que dar las respuestas los trabajadores se lo están pidiendo en su conjunto y tiene que abrir una instancia de diálogo lo que entendemos y si no se van a endurecer las medidas no cabe ninguna otra posibilidad cuando ya no es solamente que no están respetando una paritaria en donde estamos en un 18% sobre un año que puede terminar cerca de 50% sino que además se empieza a vasallar aquellos derechos adquiridos intentando bajar los salarios de mi parte la última sacarías en el caso del conflicto docente de no haber un acuerdo de que no se puedan sentar no se pueda dialogar y llegar a un buen fin ¿se puede judicializar? Sí, sí sabemos que sí y que judicialmente esto no me no resiste ninguna ninguna medida pero pero no es el caso no puede estar el secretario haciendo en todos los temas apayaseando los derechos de los trabajadores aunque después siempre los pierde en tribunales o los pierde en el honorable consejo liberante porque intenta llevar a cabo medidas muy digamos en mucho desconocimiento del ámbito municipal y muy dictatoriales con lo cual lo de él siempre termina mal pero en el mientras tanto genera mucho daño genera mucho daño a los trabajadores genera mucho daño a las instituciones y a Mar del Plata y ahora sí le prometo que es la última ¿están dispuestos del sindicato a revisar caso por caso en cuanto a los docentes en las presuntas irregularidades que dice el ejecutivo? No, no para nada porque no hay ninguna irregularidad la irregularidad es lo que presenta el secretario de Hacienda y por eso no quiero hablar de Estefano porque lo acompañe en esto habla muy mal de alguien que piensa dirigir la secretaría docente este es un invento que ha hecho el secretario de Hacienda para tratar de reducir los salarios dice ya en ambientes eso la comisión de educación están todas las fuerzas políticas de la ciudad ustedes han visto el resultado en favor de los trabajadores en favor del sistema educativo en favor de esa bonificación simplemente el arroyismo que se mantiene ahí a un costado intentando explicar lo inexplicable bien Zacarías muchas gracias no gracias a ustedes buenas noches gracias a ustedes